Atención, bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora, activen la campana de notificaciones. Suspenden inicio del juicio contra Añez por problemas técnicos y anomalías procesales denunciadas por los abogados. Manifestantes se enfrentaron afuera del tribunal para apoyar a repudiar a la expresidenta. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. El Tribunal Primero de Sentencia de Anticorrupción suspendió el inicio del primer juicio en contra de Añez, después de que los abogados defensores denunciaran anomalías procesales y problemas técnicos. La sesión virtual entre todas las partes y que era previa a la declaración oficial de apertura del juicio comenzó a las 9, pero dos horas después no se había logrado instalar ya que se replicaban los reclamos para que el proceso fuera presencial debido a las dificultades técnicas. Además de que no todos los involucrados lograban conectarse, había problemas de audio y se interrumpían unos a otros constantemente. Los abogados también denunciaron que varios de los 75 testigos que participaran en el proceso no habían sido notificados. Añez, que en la víspera inició una huelga de hambre, se conectó desde la cárcel de Miraflores y estuvo acompañada por Norca Cuellar, una de sus abogadas que ya había anticipado que el juicio podría posponerse. Después de un receso en el que analizaron los reclamos, los jueces que integran el Tribunal Germán Ramos, Marco Antonio Vargas Yupanqui, dejaron sin efecto el inicio del juicio pero no establecieron nueva fecha. La opinión de esta noticia, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Todavía no se encontraban legalmente posesionados, ni menos cumplido con los requisitos formales administrativos dentro del Consejo de la Magistratura para su habilitación. Toda vez que existen una serie de requisitos para el alta de ejercicio de funciones, que es de conocimiento del disidente que para ejercer el cargo ha tenido que cumplir con los requisitos formales. Y es así que recién el día lunes 24 y martes 25 de enero de 2022, los ahora firmantes como jueces titulares del Tribunal de Sentencia de Anticorrupción I de la capital La Paz fueron dados de alta para ejercer las funciones. Y hasta antes de estas fechas, se encontraba en suplencia el doctor Iván Perales y el doctor José Luis Quiroga. Y el auto de apertura de juicio es de 18 de enero de 2022, que fue firmada por el juez suplente. Considerando que el debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse un fundamento esencial del Estado plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción I de la Capital debe velar que el proceso se desarrolle garantizando el debido proceso en todos sus elementos, como también los principios relacionados al debido proceso, como por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y el principio de inmediación. Pues el juez natural de un proceso en juicio se debe a las siguientes características, que sea un juez preestablecido o predeterminado, un juez competente, un juez independiente y juez imparcial, es decir, que sea competente y designado oficialmente para conocer el caso en cuestión. Elemento del debido proceso que va de la mano del principio constitucional de inmediación, que obliga al juez ser parte del juicio en todas las etapas y no delegar funciones a otra autoridad, pues la ausencia del juez en alguna de las etapas anula el procedimiento, pues el principio de inmediación del juez no permite excepciones. Asimismo, debe aplicarse que no solamente la inmediación se refiere al contacto del juez con las partes, sino a la participación del mismo en todos los actos sometidos a su competencia. De lo que se concluye que en mérito a la fundamentación precedentemente referida y en consideración a que el principio jurisdiccional tiene un fundamento o asidero en la constitución política del Estado, según ciñe su artículo 120, parágrafo primero, que reza. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y no ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho del caos. A este criterio, la legislación boliviana ha establecido la garantía del debido proceso en su elemento del juez natural y competente, según manifiesta la sentencia constitucional plurinacional 235-2015-S1 de 26 de febrero, que señala lo siguiente. Respecto al juez natural, como elemento del debido proceso, la sentencia constitucional 0491-2003-R de 15 de abril, señaló que uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural, competente, independiente e imparcial, debiendo entenderse por juez competente aquel que, de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio y materia, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial. Juez independiente, aquel, como se tiene referido, resuelve controversias exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado. Y juez imparcial, aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento, exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.